En este momento nosotros llamamos a los medios que tenemos en la ciudad para presentar nuestra lista que el 6 de septiembre va a estar representando a la CTA de los trabajadores en el Chaco. En todo el país se van a hacer estas elecciones y hoy presentamos esta diversidad de trabajadores y de sectores como los movimientos sociales, indígenas, feminismo, trabajadores del Estado, universidad, docente, todo lo que va a representar este colectivo que va a poner la herramienta principal de la organización al servicio de todos los sectores y tratar de empezar la nueva etapa de resistencia en esto que venimos haciendo desde que llegó el gobierno del ajuste y de la represión. En el camino a unidad del campo nacional y popular presentamos la lista 10 llevando a la conducción nacional a nuestro compañero dirigente docente, Hugo Yasky, al compañero Daniel Catalano y Edgardo Llanes a las conducciones nacionales, entre otros muchos compañeros y compañeras como Milagro Sala, como compañeros del sindicato actores y bueno, una lista excelente de compañeros para la conducción nacional. Mientras que acá en la provincia vamos como candidato, quien les habla, Belén Rodríguez, Mora Pared y el compañero Rubén Cerrulla a la Secretaría General de Adjuntas respectivamente. Mora Pared y el compañero Rubén Cerrulla a la Secretaría de Adjuntas respectivamente. Gracias.